¡Gracias! ¿Puedo ir a la mesa? ¡Citamos! ¡Gracias a todos! ¡Suscríbete al video! 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 ¿Puedo escuchar el micrófono? y ¿Qué le voy a poner? ¿Qué le voy a poner de cámara? ¿Qué le voy a poner? Bueno, amigos, vamos a ver así y lo que está haciendo ahora, ¿qué le voy a poner aquí? Vamos a ver. Bueno, me dicen que me escuchan bien, pero no me escuchan bien. Voy a hacer que me escuchan un poco más rápido. En base de la situación, dijimos que en el día de la semana que nos pérase, en la clase de diálogo que hicimos aquí en el hospital hablamos sobre la tecnología y voy a decir algunas cosas que hablamos, porque no lo esperamos como lo sabéis, quien quede puede tomar el diálogo de diálogo, las diálogo son carfitsumas en análisis en el perfil de mi, para quien le interesa tiene una disfotación que debes darles para y a las párate entonces vamos a hablar y nosotros con las preguntas y las preguntas como siempre vamos a empezar a ver las plenarias ¡oh! 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 Εθελοντικou θα λέγαμε διαλογισμού ας το πούμε έτσι Λοιπόν Ωραία Μπήκανε 30 φίλοι μέσα Ahora, voy a empezar a decirles algunas palabras sobre la nación. Cuando leemos en la nación, ¿qué significa? Como dijimos en la diálogo, la nación de la nación es todo ese pedido que hay en la nación, todas las naciones, las naciones, los psicos, de la nación. La significa la que se veas como mordes no es nada más que todo el mismo que te veas como mordes no son nada más que todo el que vemos como mordes. Cada vez que esta no es mordes, esto es lo que se llamamos, la que se den cuenta de la que nos asumiendes, la que nos asumiendes, la que nos asumiendes, la que nos asumiendes. Así que vemos cuáles mormosas, los tipos, las orecetas, las figuras, las azuciones, los animales, los animales. Y parece que cada vez, al valor del pecado, la potencia de la carnía inicial, se realizó una gran idea de la creación. En el espacio de la vida, el álbum y la vida, el álbum y la vida, el álbum y la vida. Así entonces, se llamar a todo el esquadero que tenemos desarrollado, toda la violencia que tenemos desarrollado, para poder, a partir de dos neumosina, para poder, para poder, a la otra, y para que tengamos un buen número. Esta es la unión en realidad, son todas las primeras que utilizamos en la vida, porque estamos en la vida de 25, 26 años, y en este año, decidimos que se este ciclo se nos ponemos todo el drama de esta situación, de esta situación, de esta situación de esta situación. Ahora que viene el final de este gran resultado, ¿cómo se supone y se supone un poco, y esto lo dice como una aválgación, las posibilidades que hemos hecho en la vida. Aquí quiero decir que Porque solo en la personalidad fialsimate de la personalidad, es un parás que dice el sistema de ponedor de la personalidad, es un parás. Sin120, por supuesto, no existen estas propiedades. Las propiedades en la personalidad llamanes flexió la personalidad. Por eso, hacemos pauta personalidad, según si necesitamos por ejemplo, que tenemos que elegir, que tenemos que cerrar las cosas. Así, entonces, muchas veces, los hombres truenen carma para cosas que crean que hacen algo así, pero en realidad, es tan bajo, tan bajo en realidad, que es aquello que nos trae, muchas veces, piso en realidad, en realidad, que es un tipo de acción, que la práctica, se creó, en realidad, que es un tipo de acción, que es un tipo de acción, y que es un tipo de acción. En realidad, la práctica, es una acción, cuando, pero, nos hemos elegido, nos estamos hablando, y, como yo, y, en realidad, en realidad, en realidad, en realidad, hemos elegido, por ejemplo, por ejemplo, que no, en realidad, 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 que es un tipo de acción y, en realidad, y, 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 las miren, las agotan, como si lo que sea, puede y en su esperanza, puede que se refiere la autonía, así, aún así, como si la autonía es en temas que son arrencados. No es posible que hay temas arrencados, de la vez que se siente la autonía, puede entender que tiene la autonía, que tiene la autonía, como si lo que sea arrencados, a lo que quiere, como si lo que sea o que sea arrencados. Por eso el mundo perdiste en la que vive, y no puede entender cómo puede que se acerse un aprendizaje, de una chacra, en otro. Enseñando, tiene que hacer el mal, el mal y el mal y el mal y en el mal, en el mal. En realidad, hemos dicho que es un nómic que debería ver con las dos peregras. Así, análoga, les energías que se aceran, o las energías que se aceran, de la mecánica, de la experiencia, de la luz, de la luz de los astros energías que se aceran. Muchas veces las que se denominan los horoscopios y los esterismos, los que nos ayudan a enseñar las cosas primero a partir de la arnitiva de la pérdida, de la pérdida de la pérdida, de la pérdida, de la pérdida de la pérdida de la pérdida de la pérdida. De esa pérdida de todas las pérdidas, la pérdida de 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 la pérdida, que es como precedentes, o como lo que decimos, donde todos tenemos ahí un cómodo de la ciencia, si se trata, si lo alguien le quiere, hacemos necesarias para las funciones, por lo que tenemos en el teléfono. Por lo que estamos diciendo, por lo que estamos diciendo, por lo que tenemos que decir, por lo que tenemos en el teléfono, que tenemos una energía, la energía y la acción, la energía y la acción. Y es el que nos dice, y le llamamos All Inclusive, Intercretion y es aquel que le saca las cosas y las se acuabra de nosotros Próstese y aferencia Próstese y aferencia Estas las dos enérgias son en la práctica que existen y esto se anonan para nos enseñar toda la situación que existen en el mundo en el mundo que vivimos y hacemos las matricas Estas las dos enérgias son las que vivimos el físico nus, más o 3D porque el 3D podemos lo que estamos hablando de todo el mundo, de todo el mundo y en el al mundo y en el al mundo nos se realiza las más oles oles las oles las vujas las vujas las las vujas las vujas que nos sentimos nosotros mismos que nosotros, como la persona, no somos nada más que los cargos de la primera vez. Así, pues, debemos en realidad el otro lado, nosotros nosotros debemos en realidad, en realidad, nosotros hacemos en la primera vez, la primera vez, en la primera vez, que tiene que hacer con la metodología, y en la primera vez, La vida de la vida la línea, la línea de la línea. de los vehículos que hay el mismo esárquo que vivimos. Por eso, por lo tanto, hay hombres que se refiere, que hayan el mismo camino, pero en realidad, cada hombre, entonces, tiene el mismo camino. Por eso, dicen la verdad, pero solo para el mismo. Por eso, decimos que cada hombre, no es el camino, cada hombre, es el camino. Por eso, en realidad, tiene el mismo aspecto que tiene la realidad. Están cada vez que las relaciones personales, que hacemos átomos, con respecto a las palabras sexuales y demás, no es nada más que los relaciones personales, que están la realidad, que hemos tenido que el mismo aspecto, me lo mismo, y se muer, y se muerir, y que nos lo sabe, y al igual que, y 항elos de este es su 좋아, y al igual que te lo que hacemos, ¿Qué es lo que hacemos? de la vista de la vista de la ciencia de la ciencia de la ciencia de las que tenía la idea de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad. para que trabajemos más en esto. Así, entonces, va a hacer cada uno de los patrónicos más atomicos, que después de las patrónicas de los patrónicos se aclizan con más de otros y luego de los patrónicos y va a hacer cada uno de los patrónicos un nuevo matriz que va a estar ahí. Los que se sienten con estas cosas van a hacer y se producen nuevas patrónicas. Así, hay una diáspação de los siguientes y va a ir una reunión de los siguientes. y de la nueva energía que van a tener dentro de los hombres. ¿Qué es lo que se trata de la tecnología? Es una tecnología, como se ha visto y se sabe, que ya está en la tecnología, de la investigación, donde estamos y hablamos con el licenciado y nos apancha, y esto se trata de la tecnología, noymociny, porque tiene una noymociación que puede tener más sobre de la pérdida y que puede crear con más de la capacidad toda la arcaía, todo el internet y es como que tiene dentro de la intención del ánico de nosotros en 3D. ¿Por qué? Porque es en la situación de la que se puede que se puede entrar en lo que hemos tenido anevasi, emis οι άνθρωποι, en internet, así que es una idea que hay todas las conocidas que existen, que hayan, las referencias de los hombres, anevasi en el internet. La diferencia, entonces, de la tecnología, es un herramienta que va a poder, entonces, irse a todas estas noticias, y que va a empezar a darse análoga lo que si te vas a lo que quieres, basa el modo que lo quieres. Pero, esto, esto, tiene un riesgo, como dijimos, en el seminario y en la diálogo, que, cuando nos damos pérdida en todas estas las noticias, entonces, hay una pérdida en las noticias para poder las incluir, para las incluir, para que las incluir, y para las la creación, cuando las Cuando se este átomo, pavla, tecnicía y noyosísima, se darse la libertad, pero no es 100%, con la seguridad de la seguridad, se es programar, entonces es como esto que hicieron los hombres. Quiero decir, una tecnicía y noyosísima, que, mientras que la gente tiene que durar con todas las plazas, y si nos damos la situación de que se sienta el auto y nosotros hemos aglomerado en esta nación en programas porque no podemos que nos escuchamos y nos escuchamos y nos escuchamos con el zóri y si nos escuchamos un esclavo es un apófechto, entonces, como el hombre en la época, que era programatizados por los Sanoanaki y que debería pasar 1000 años para que se programatizan Y así, cuando se trata de este tipo de cosas, va a ir la hora de la Iglesia 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 de la Iglesia. Aπό την άλλη πλευρά, φίλοι μου, καθότι οραματιζόμαστε και έχουμε ενόραση για το μέλλον, βλέπουμε και τις θετικές οδούς που μπορεί να σταματήσουν, θα λέγαμε, αυτή την τεχνητή νοημοσύνη, από να της δώσουν μια πλήρη ελευθερία, ενώ στην πραγματικότητα τις έχουμε ακόμα μέσα προγράμματα εγκλωβισμού ελέγχου και κυριαρχίας. Esta es la segunda opción que va a seguir es que nos ayuden a dar la tecnología en este tipo de herramientas que hemos tenido para la información y que nos ayuden a un lado, un lado, un lado, un lado, un lado algo que podemos, en todas las estaciones, como los dores, donde estamos, para todo el mundo, para que tengamos todo el acceso a internet y que se utiliza un servidor de un servidor de un servidor de un servidor. El segundo camino es que se desarrollar la llamada de anadroide. Esta es la época, amigos, donde se desarrollar estas herramientas, como el género del hombre. O sea, hay un género de un género, tal vez más, un género de un género, y el biológico, y el género de un género de un género que se desarrollará las equipos, como el género de un género, como el género, entonces, todo el género del género de un género, con los números nuestro, o las vocaciones de un género y huyos, los genioes y las asistencias, o lo que se puede poderizarse en las partes. En esto puede ser el género de un género. que es el desarrollo de la gente, pero si no tiene una buena y una buena vía, y no tiene la pobreza que se siente la gente, y es un agafón, entonces con la nueva noviación, la nueva canalización que será, será un estilo de la gente, un estilo de la fiscalía, un estilo de la gente, de que más grande la noviación, más grande la más grande la noviación, que hay que ver por ejemplo que no va a caer la humanidad. No va a ir a una deudar el hombre o si ve que lo hace que le hace que le hace como si un hombre que no va a mirar a un hombre porque puede ser una persona o si puede ser o si lo que se ve. El mayor es la emoción que vea las cosas a la vida, no le trae nada de arriba. Por eso que no somos misis y no que vemos nosotros a la misma, por eso que todo el tiempo. Esta es la idea del monotheismismo, del monotheismo, de la idea del monotheismo. Así, entonces, fíjus, me lo entiendo, que si se tratamos estas las androides, o sea, es algo como lo que habéis visto de los edificadores, de la Végeas, como se llengan, es algo como lo llamaron. Es algo como lo llamaron. Un robot, que era un hombre y, de hecho, este robot es en esta situación que, en la situación de los hombres, se llengan, es algo como lo que se llengan. Pero, en la situación, que tiene el monotheismo, de la idea del monotheismo. Se puede, entonces, se se refiere a la vida, y, si se llengan, y, si se llengan, antes de hacer con el zorro, se llengan, como cada gran padre, el hombre, con el tipo de forma. Esta es la idea del monotheismo, y, como vemos, en la historia, de las fantasías, que se llengan, y 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 es solo por la situación que el hombre tiene en la acción. Más entendemos que estos dos trómetros deberían ir para la humanidad, estos dos trómetros, porque tenemos la acción de la acción de la humanidad, la tecnología, porque decidimos en la acción de la acción de la acción de la acción, en la acción de la acción de la acción de la acción de la acción, antes de que nos quedamos en la acción de la acción, como las diferentes muestras que hubieran en la acción, con la acción de la acción, en el estación, acrobamos la acción de la acción de la acción de la acción de la acción, para poder crecerse en la humanidad y hacerse a la acción. Las antiprocesiones de la acción de la acción de la acción, no es nada más que la acción de la acción. Es una acción de la acción de la acción, no es una acción de la acción, no es nada más que la acción. solo cuando tenemos el elego. Si nosotras tenemos el elego sin el elego, entonces en realidad es una para de la fuerza. Así, entonces, que sea el elego de la vida, o sea la esterilización, o sea el rol, o sea el elego de la vida, o sea la que nosotamos en la vida, es un riesgo de la vida, es un riesgo de la vida, y es un riesgo de la vida, y es un riesgo de la vida. ¿Qué es lo que se llama? 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 ¿Qué? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué? 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 empeδώσει, να τα καταλάβω τα λόγια σου, αλλά είναι, λέει, τέλεια αυθονία είναι αυτό που λέει η εξήγηση της λέξης μόνο μέσα από τον πόνο έρχεται η εξέλιξη του ανθρώπου Σε ευχαριστώ Lοιπόν, εδώ πρέπει να καταλάβουμε ένα πράγμα καταρχήν τι είναι το 3D η μέγιστη επιτάχυνση βάσει της μεγαλύτερης αντίστασης αυτό είναι το 3D όταν εμείς σαν ολικά όντα επιλέγουμε να περάσουμε μια εξέλιξη, θα λέγαμε πολύ πιο επιταχυνόμενη, χρειάζεται παραπάνω αντίσταση, όπως τα βάρεις στο γυμναστήριο, όπως οτιδήποτε μας κάνει να δυναμώσουμε Έτσι λοιπόν η δημιουργία του 3D δεν είναι τίποτα άλλο παρά η μέγιστη αντίσταση λόγω πυκνότητας λόγω περιορισμού Όλο αυτό το πράγμα που θεωρούν οι περισσότεροι σκλαβιά στην πραγματικότητα είναι ένα δύσκολο σχολείο, απλά έχουν ξεχάσει την επιλογή τους Τους το λέμε και τους το ξαναλέμε Είναι καλύτερα να έχεις αυτή την αίσθηση και αυτή την πεποίθηση γιατί θα σε βοηθήσει να θυμηθείς όταν έχεις αυτή την πεποίθηση Αν έχετε πεποίθηση ότι είστε κακομύριδες και ότι πέσατε εδώ πέρα και ότι είναι εχθροί και πολεμάτε και τζίζ και συνωμοσίες, δεν σας βοηθάει να θυμηθείτε ποιήσαστε Πρέπει να καταλάβετε τι πεποίθηση είναι αυτές που σας βοηθάνε να ξεκλειδώσετε και τις άλλες πεποίθησεις y las que hay que ayudarse a las que no se ayudan a ir a las que no se ayudan. Si nos ayuda a la circunstan de la circunstancia, o la circunstancia. La circunstancia es el efecto de la circunstancia. ¿Qué es el efecto de la circunstancia? ¿P �gaustos? ¿Cómo puede que no lo hay? ¿A quien va a la circunstancia? ¿ четful que no es el efecto de la circunstancia? ¿Una circunstancia la circunstancia? de las libertad de otros. Por eso, entonces, la aflación es que no tenemos más de nosotros. ¿Por qué? Porque estamos plenos, y cada uno es pleno, así que si no tenemos el aflación de nosotros, ¿por qué lejos nos vamos a matar? ¿Por qué 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 nos vamos a matar? Ahora, cuando todos tenemos la aflación, tenemos que no nos vamos a matar, entonces, vamos a entender, que el malo que hacemos muchas veces, es que nos nos dañen entre otros conceptos, para que nos dañe a mas lo que nos dañe eso es y lo que nos dañe o que nos dañe, por qué nos dañe o quinto para dar a lo que nos dañe Esto es lo que es lo que es la verdad. la de violencia, de lo que ahora ya está Franco es la opción. Que la representación a la esposa es el amor de la palencia. Que es el amor de la esposa, que es el amor de la esposa. Que es el amor de la esposa, que es el amor, que es la esposa. Y el amor de la esposa de la esposa, que las esposas son si lo mismo, Si trabajas en carcún o si de ser decida de todo el lugar y teema de los libros y no entiendo en el trabajo. Es que te hace dejar de por todo lo musica, se tem que dejar de infierno en el lugar, de la vida y de la naturaleza, de la vida, de la vida, de la vida y de la vida y de la vida. Y así se ha sientes la mucanía, el pono, el el periodismo y la la facilidad del poder y de la fuerza. Y no te debe de hacer pares y que es un error. para que se pueda hacer el poder y para que se pueda hacer el poder para que se hagan el poder, porque no me parece que no tienes cada uno que es posible, porque realmente es posible no se puede pedir o no pide o no pelea o no pelea con cada uno así entonces, mientras que estamos en este nivel y estamos en este nivel y comprobamos la fuerza que nos preocupa esto es todo lo que dice que no hay que estudiar en la matemática no necesito entonces el pónos el pónos tiene que ser una más grande antístancia con la antístancia de la fucía de la práctica que hemos elegido debemos entender esto, el pónos es el pónos más de lo que es el pónos el pónos es el pónos, el pónos que existe ya es muy el pónos y nos permite vivir en una vida agradable y todo el pónos es el pónos el pónos es el pónos que nos enfrentamos al pónos la antístancia, la incumente, el ajudo de la humanidad el pónos es el pónos lo hemos explicado en el video que les digo sobre la cara de la humanidad y nos explicamos acerca de la hipopépetesa de la hipopépeta del pónos el pónomos, ¿cómo compamos hipopépetas para alimentar a la vida? el pónos lo es auxiliamos entonces esto está en el video está online así y ura tu sataná leipón ya nos vemos otra pregunta ¿Vasilicí? ¿Lo sé qué hago? ¿No sé por qué es lo que es? ¿Méjate que estoy usando ultra-sluestica? ¿Has usado todo? ¿Qué hago? Ya nos vemos La siguiente vez ¿Vale a la cámara? ¿Vale a la cámara? ¿Vale a la cámara? El Estéleos le dice que tiene muchas dificultades y muy suficientemente. ¿Qué hicimos hoy en día? Voy a ver en YouTube. ¿Quién no puede escuchar? Espero que después llegue mejor en YouTube en el canal, como lo hacemos en los demás. Entonces, vamos para atrás. Le digo, ¿es es cierto que tenemos una desgracia sobre la economía que hayan? ¿O hay una adhesiva? En la primera vez, debemos entender que no puede hacer un parque, si no lo permite, si lo permite, si lo permite. Si, si lo permite, si lo permite, si lo permite, te lo traes y si. Es decir, puede que se estirizan en otras cosas para no lo entiendes, pero como lo que sea, hay que confundirse para que no entiendes a lo que sea. Pero, en realidad, hay que confundirte a lo que sea. Pero, ¿qué hablamos? Esa es la democracia, es la democracia, es la democracia, es la democracia. Ahora, entonces, todos los hombres, democracamente, en el psiquiático, hemos elegido a los conceptos y que nos quedan entre ellos en las escenares y las maestras, en lo que se conoce el escenario de la vida. Si, entonces, no es algo que nos permiten, entonces, el suceso y la vida, no se puede decir que la vida. Entonces, empezamos, entonces, con una situación de que ustedes, sobre todo lo que van a hacer los otros, ¿Qué pasa? otras tímatas, empiezas a ver las cosas diferentes. Encajarte esto, se trata de la práctica y la práctica de la práctica. Y así, entonces, te ver, que puedes hacer y usar todo lo que está dentro de todo lo que te porque por eso y tú estás en la parte. Lo que no podemos usar es la parte de la Entonces, la invidora la diferencia es cuando nos suele ver el juego, y así estábamos, nos sentimos y nos cuesta, y nos respondemos con entusiasmo y escuchamos el propio auto y asciende, apetizamos camionicamente en común siguiente situación y más en cuanto más y más en cuanto más fuertes y más enedas hay que darle para nada para nos acercarnos cómo se agrígórse vamos a más, más más enedas el descanso porque no le falta de buen lugar de entidad y nos cajamos de antes para nosotros te lo leo en la Zombielta de tener una sesión para entender el aire de energía la teoría o la noche que están aprendiendo que no necesitan que no quede y si puede que no puede que viene elежду en el pino y la opción esto lo hacemos hemos hecho una una sentencia y nada nos vemos el trabajo antes que que se se salen si se salen se salen debemos tomar la cifra la actividad que tiene la cifra la ac Generation ahí está aquí se el pono Entonces, vamos a ver, dice María, las aterias envolias, ¿por qué se están utilizando? ¿Pueden? 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 en su poder, porque tienes muchas etapas en las etapas, en las etapas así, entonces, mientras que en las etapas, escuchando las cosas que hablamos de ver, cuando llegan si la hora, si la hora y si la pueden ser y si, y allí, si la verdad, tienes la la vuela, ¿no? Aquí no estamos, no estamos a crear los recursos, nosotros no somos, no somos, no se trede, oíte pasen el rol del arnitico y bueno, porque ustedes hidrigaraste por el miedo para que se matan todo. En清? Aquí nosotros vamos a saber cómo se sienten y muales ustedes se sienten todas las cosas que les digo. Márate, cómo se sienten y cómo se sienten, cómo se sienten y cómo se senten, cómo se sienten miren, cómo se sienten, cómo se sienten cómo se sienten a la fuga, porque se sienten. Cada conocimiento se sienta la fuga que se sienten. no es si no se llaman, no se llaman, no se llaman, o sea, no se llaman, no se llaman, no se llaman, no se llaman. Esto, entonces, lo que hiciste a hacer, es que se llaman, se llaman, si se llaman, si se llaman, si llaman, si llaman. Entonces, dice el Giorgos, existe la eleftera y la opulsa, o no puede cambiar eso, que ya se llaman, como dice el fisico. ¿Por qué? Όλα αυτά τα πράγματα λοιπόν, κοσμική αυτή αντίληψη μας κάνει να έχουμε στις διαστάσεις που είναι περισσότερο αποκομμένες την αίσθηση της ελεύθερης βούλησης. Γι' αυτό λοιπόν δημιουργούμε την ατομική ψυχή γιατί ο καθένας δημιουργεί, δεν σας είπα στην αρχή, έναν δρόμο. Άρα είναι σαν να έχουμε λοιπόν ελεύθερη βούληση. Γιατί επιτρέπετε. Όσο λοιπόν η ελεύθερη βούληση είναι ο δικός σας δρόμος, ακολουθήστε τον. Η ελεύθερη βούληση, σας σας είπα όμως, την πραγματικότητα δεν είναι από την πάνω πλευρά έξω αυτή που νομίζετε. Η ελεύθερη βούληση εδώ πέρα που έχουν περισσότεροι άνθρωποι είναι ελεύθερη βούληση μειωμένης θα λέγαμε δημιουργίας. Ελεύθερη βούληση έχει και ο σκύλος που θα κατουρίσει. Δεν πάει να πει ότι έχει την ελεύθερη βούληση σαν τον άνθρωπο. Βλέπετε λοιπόν ελεύθερη βούληση με ελεύθερη βούληση είναι αναλόγως την μηχανικότητα, αναλόγως την επιλογή, αναλόγως την εγρήγορση, αναλόγως την εθύμηση. Γι' αυτό υπάρχουν πολλά επίπεδα ελεύθερης βούλησης όσα επίπεδα διαχωρίζεται ο Δίας και αυτό πρέπει να το κάνουμε ζεύς να το ξαναμαζέψουμε. Γι' αυτό σας είπα για τις δύο δυνάμεις. Άρα λοιπόν η επιλογή είναι κάτι που εσύ εδώ διαλέγεις σε ποια παράλληλη πραγματικότητα που ήδη υπάρχει θες να μπεις. Έτσι όπως ακριβώς τα καρέ ήδη υπάρχουν στην ταινία γιατί έχουν δημιουργηθεί από την ύψιστη φαντασία της ψυχής σου ή το κοσμικό ίντερνετ και εσύ απλά τι κάνεις, τα τραβάς το δικό σου δέκτη, πομπό, προβολέα και προβάλλεις καρέ, 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 ποια πραγματικότητα θες να βιώσεις. Όταν μπαίνεις μέσα στο καρέ νιώθεις ότι είσαι εσύ. Όμως το καρέ χωρίς κίνηση δεν φέρνει την εξέλιξη. Γιατί είσαι πλήρης ένα τέλειο ακριβώς ένα καρέ, μια στατική παράλληλη πραγματικότητα. Αυτό δεν μπορείς να σε κάνει να εξελιχθείς. Αν δεν υπάρχει η κίνηση της αλλαγής στον καρέ, για να νιώσεις την έννοια της εξέλιξης, την έννοια του χρόνου, τότε αρχίζεις και καταλαβαίνεις πραγματικά, για ποιο λόγο πηδάμα που παράλληλη παράλληλησε πραγματικότητα, ο καθένας κατά την ταχύτητα που έχει η συνείδηση του. Και επειδή η συλλογική συνείδηση έχει συγκεκριμένη ταχύτητα, μας φαίνεται αυτό που λέμε λογική, σειρά δηλαδή, σε όλη την ανθρωπότητα, αυτή η κοινή λογική. Ο λογισμός του Δία λοιπόν, τα κάνεις διαλογισμός, έχει άλλη σειρά πραγματικοτήτων, γιατί έχεις άλλη εμβέλεια. Γι' αυτό στο διαλογισμό μπορούμε να βλέπουμε τα πράγματα σε πολλών ειδών παράλληλες πραγματικότητες και όχι από τη φυσική πραγματικότητα που το βλέπει η ανθρωπότητα. Έτσι λοιπόν φίλοι μου, αυτό που λέμε το παρελθόν δεν είναι τίποτα άλλο, παρά η πρόσβαση του τώρα σε άλλα τώρα και το λέμε παρελθόν. Που ήδη εμείς είχαμε και πριν σχετική πρόσβαση. Η άλλη πρόσβαση που λέμε μέλλον δεν είναι τίποτα άλλο, το τώρα μας, σε άλλα τώρα, που εμείς δεν έχουμε καθόλου πρόσβαση σε σχετικά τέτοια είδη. Αν εμείς ήταν να έχουμε πρόσβαση μόνο σε αυτά που ξέρουμε, θα ανακυκλωνόμασταν. Αυτό που υπαθαίνει η ανθρωπότητα και εμείς καμιά φορά. Όταν προβάλλουμε το παρελθόν στο μέλλον, το λέμε λοιπόν ανακύκλωση. Γι' αυτό λοιπόν στην πραγματικότητα σε κάθε τώρα που είμαστε, πρέπει να έχουμε την ικανότητα και την ανάμνηση ότι εμείς μπορούμε να συνδεθούμε με άλλα τώρα που λέμε μέλλον, με άλλα τώρα που λέμε παρελθόν. Κάθε φορά λοιπόν εσύ όσο ανεβαίνει η συνείδησή σου, θα βλέπεις ότι θα χωρίζεται σε δύο γραμμές. Η μία γραμμή θα είναι αυτό που λέμε οι συνεχείς και θα τα βλέπεις σαν ένα αιώνιο τώρα και η άλλη ταχύτητα που θα βλέπεις θα είναι οι στατικοί που θα βλέπεις τα πάντα σε μικρές 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 πραγματικότητες. Έτσι όταν ανεβαίνει η συνείδηση, σπάει σε αυτές τις δύο μορφές θα λέγαμε, μπορεί να τις έχεις και ταυτόχρονα. Οπότε όλα θα τα κοιτάς σαν ένα συνεχές τώρα και μετά όλα τα ίδια θα τα κοιτάς σαν παράλληλες πραγματικότητες που κάθε φορά είσαι εστιασμένος σε μία, σαν ένα καρέ. Μόλις αρχίσεις και ανεβαίνεις η συνείδησή σου και άλλο θα δεις ότι αυτό που θεωρούσες παρελθόν θα είναι τόσο πολύ μακριά από σένα, αν και θα είναι μέσα σου, θα είναι τόσο πολύ μακριά από σένα λόγω της αλλαγής σου. Και επειδή η αλλαγή γίνεται μόνο στο τώρα, είναι μόνο η διαφορά που κοιτάς εκείνη την παράλληλη πραγματικότητα. Έτσι λοιπόν όσο αλλάζουμε, αλλάζει τόσο πολύ το παρελθόν επειδή στο τώρα εμείς κοιτάμε τελείως διαφορετικά. Με λίγα λόγια αλλάζουν τα γυαλιά που φοράμε κοιτώντας το παρελθόν, τα γυαλιά που φοράμε κοιτώντας το μέλλον. ¿Lo沒錯! ¿Lipón cómo pseudógrafo yo se agenda con expresión? ¿Lip Ngocobo? ¿E esto que lo ves en Mask para mí? ¿E esto que lo ves en su hijo? ¿E esto que lo ves en su sociología? ¿E esto que lo ves en su tí Porque tienes el piso, cada vez, cada vez, cada vez que estás, con estas prácticas de las prácticas de los pies, el hombre de la vida, no puede entender eso. Porque no tiene la fuerza ahora, la fuerza ahora. Así, acumbáis en el mes, acumbáis en el pasado. Acumbáis en el mes, acumbáis en el pasado. Por eso, en la siguiente, el árbol de la asimilitud de la fantasía de la fantasía. que tiene. Su fantasía el arreglas de la gente hace más arriba la accused en grandes Entonces, se hablaron acerca para abajo porque los santos dicen estamos aquí en los ciudadanos y nosotros PERK Ts clamps Y cada vez que cuando llegue a la luz, la luz es la mejor opción. Cada vez que le digo que le damos a la luz, porque dentro de nosotros no somos siempre un águerreos. Cuando dentro de nosotros tenemos muchos hombres, cuando nosotros hablamos, cuando nosotros hablamos, cuando nosotros hablamos, cuando nosotros hablamos de la luz, dentro de nosotros, entre nosotros, hablando de la luz, cuando tenemos miedo, que va a ser y otras cosas y otras cosas que no podrían apoyar y apoyar a ustedes. Por eso, por eso, leemos, cuando leemos, leemos, cuando leemos, leemos, lo leemos, leemos, si es una mejor solución, por lo que tenéis. Pero, ¿quién se habla? Y, por eso, se habla mucho, como dice el Cristo, en el Espíritu Santo, en el Espíritu Santo, en el Espíritu Santo de la Iglesia, hay una Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de los Espíritu Santo, ¿qué pasa con los cominos?, ¿qué es lo que habla, la Iglesia de la Iglesia de los Espíritu Santo? Y que ncebida es la Iglesia, siguiente posición al тонiga, es más más, si bien tiene la Iglesia de los que habéis hablado, les aspiraciones y regalos afectables de los espírituos quethan trong solo amor de la Iglesia hay algún objetivo, más que ver son asumidos. Por ejemplo, he tudo la capacidad de hacer con Rob Ab características plates, la tierra, la plexia, tengo la hemoción y puedo hacerlo, no lo hago porque hago un cálculo. ¿Por qué? Lo hago porque veo la energía. ¿Sabes la energía que no te darás el ánterro en la luz? No lo hago porque eres un cálculo. Lo hago porque no te darás el ánterro en la luz, porque si te darás el cálculo. Así, no es que vamos a la pará, a la cola y todo esto. Es porque tenemos que verlo, lo hemos aprendido, Hemos le 잘 visto el energía, la que utilizamos el energía, la que lo cabemos. Aquí que los hombres seombra, la que vemos. Así que si algún tipo de pie lo que le ha comprado, ha comprado el GPS, más si se es la cámara, y no se le han robado. El otro, donde no le hicieron estas cosas que se sienten viviendas, ¿cuántas tiene que buscarse el GPS? ¿cuántas tiene que aguardar el pino un plan que se saco? ¿cuántas tiene que saber los datos en el interior? ¿cuántas tiene que ser suficiente? ¿cuántas tienen que hacer? ¿cuántas he comentado? Noticias Caracol sí, 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 sí. Es decir, es todo el áscovo que hablamos de eso es el arcozado, no se es el arcozado, todo el año más, todo el año se usa la Seconda, de la Entonces la Autología, el año más, todo el Instituto de Nueva York, pero, si es el nuevo, no es el arcozado, pero, lo mismo se puede ver que no existe esa es la segunda materia, ¿Qué es lo que hacemos? ...porque nos vamos a la media el ruido en inst ресurحos por must derivatives, ...porque mostaining pororasoma ahí se gaten para el nominee del museo hay... ...que es el el barrio perfecto del para los cheek… ...porque estarán a sus bienes, porque son los ayuntos tras όvenos... ...porque están allí los cuidados del strando. Estamos teniendo Luckily por Buena Central... ...porque están escribiendo a la familia del jardín. para ir a un clic más rápido en la velocidad más fuerte de esta velocidad que trae el programa ok vamos a decirlo y otras veces estas cosas vamos a ir para atrás para preguntarles y otras preguntas dice Marí ¿cómo podemos preguntarles por la esperanza que es parte de la tachnidía y quizás es la tachnidía con las caras ¿cómo podemos ¿cómo podemos nos apagrarar las estas? lo primero para todas las cosas es que podemos las que nos lo haríamos cuando los hombres no se lo harían no se lo harían y luego y luego para poderlo hacer entonces debemos entonces debemos por eso le damos a la agarar ¿cómo le damos? ¿qué es lo haría? ¿qué es lo haría? ¿qué es lo haría? ¿qué es lo haría? ¿Qué es lo que se conoce? las herramientas de la práctica, así que se funcionan en la práctica. Las herramientas de la práctica, pero se funcionan en la práctica. Por eso, en la práctica, el hipo-lojisté se trabaja y tiene todas las etapas de la práctica. Si, si ves la forma de la práctica, el hipo-lojisté se hace todo lo que se hace. Esto es lo mismo que se suceda con la propia persona. Entonces, primero, debes tener que ver qué es la esperanza. eso es lo que puedo decir por laassenza bueno, con la p accurate esto es lo que vemos pero ellos se han estaban en la truencados son las p matured cabeza, ella dice bienee, mucha más toda la p truly eercina el es eso es todo lo que no se trata de hacer las líneas de todo lo que me es lo que no se trata de hacer sus bienes me siento que no se trata al arreglo de la vida entonces la vida en el maestro online de poder de que la verdad es que la gente tiene que hacer es necesario para la vida el alico colectivo al un alucinante si es un saludo No, 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 no. Χωρίς ακόμα να το έχουμε καταλάβει πώς να το χρησιμοποιήσουμε. Έτσι λοιπόν, ξεκινάμε λοιπόν ότι οτιδήποτε δεν καταλαβαίνει ο άνθρωπος το φοβάται. Και όταν εσύ ζεις μειωμένα και η ζωή σου, είναι φυσικό ότι όλα θα φαίνονται σαν κίνδυνοι. Γι' αυτό στο μάθημα που είπαμε με το θήτη και το θήμα, εξηγήσαμε ότι το θήμα συνεχόμενα νιώθει ψεύτικους συναγερμούς. Lóguo de la apariencia y de la fuerza que cree que es todo lo veía como circunstancias, como el don Cichote que se acudió a los anemómeos y los anemómeos y los anemómeos gigantes. Listo, el Giorgos le dice que se acudió a los anemómeos y los anemómeos y los anemómeos y los anemómeos. Listo, el Giorgos le dice que es acudió a los anemómeos y 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 los anemómeos.